Desde comprarse una mansión hasta tener un hijo serían las cosas que pasarían si Luis Fonsi y Adamari López regresarían. La exparejita estaría a punto de regresar si quisieran volver a revivir la llama del amor. Y vaya que esto sería una locura, pues aparte del revuelo que tendrían en los medios de comunicación, Adamari y Luis Fonsi neceserían su fortuna de una manera inimaginable. De acuerdo a la revista Que Ver, el intérprete de Despacito cuenta con una fortuna de 20 millones de dólares, esta que posiblemente crecería a casi 30 millones de dólares por la fortuna de la chaparrita de oro. ¡Ándale! Esta parejita no se queda sin lanita, por más que pasen los años, y hasta podríamos decir que juntos les iría mejor, pues se convertirían en la pareja favorita del espectáculo. Es posible que si este par se juntan de nuevo, la familia crecería y los boricuas intentarían tener un bebé, ya que tal vez se quedaron con las ganas cuando se casaron y vivieron una relación de cuatro años, por lo que de seguro comprar una lujosa mansión estaría en su lista de gastos, ya que con la hija de Adamari y los hijos de Fonsi, tendrán que tener más espacio y dormitorios en su hogar. Sobre las exparejas de cada uno, es posible que Tony Costa se enfade demasiado con la chaparrita de oro por no querer compartir a Alaya con el intérprete de Calypso, ya que es más que obvio que Luis Fonsi, con todo el dinero que tiene, podrá consentir a la chiquita del español, por lo que es probable que Alaya me agarre mucho cariño al puertorriqueño y decida vivir con él y su mami. Sobre Agueda López, la actual esposa de Luis Fonsi, es posible que se regrese a vivir hasta una tal país, Córdoba, España, y claro, quedarse con la custodia de Micaela y Rocco, los retoños que tuvo con el cantante. Aunque no sería chisme que Fonsi, debido a su gran estabilidad económica, pueda quedarse con los niños. Eso sí, el puertorriqueño tendría miles de canciones para sacar en sus próximos álbums, pues a como muchos sabemos, el cantautor se inspiró demasiado en Adamari López para crear sus sencillos musicales. Tal fue el caso con la melodía paso a paso que le compuso a la chaparra cuando ella estaba pasando por un severo problema de salud. ¡Guau! ¡Qué fantástico sería volver a ver juntos a este par de famosos del espectáculo! Pero dinos tú, ¿qué opinas? ¿Crees que por estas razones Adamari López y Luis Fonsi deberían de volver a ser una pareja? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.